Radio 13 Deportes presenta Editorial, un punto de vista con Salvador Aguilera. Amigos de Radio 13, me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión quiero platicar con ustedes sobre lo que le dejó a la selección mexicana esa visita a Columbus, sobre todo, primero, la derrota de dos goles por cero frente a Estados Unidos, pero hay que ir más a fondo, no solamente hay que ver el dos por cero porque me parece que ya el segundo gol era en una situación en la que la selección mexicana estaba volcada al ataque con solo diez jugadores y que finalmente Estados Unidos en algo que sale a ser muy bien que es contragolpear consiguió la segunda anotación. Hay que analizar el partido desde el minuto uno porque creo que la selección no se plantó mal en el terreno de juego. Hay que mencionar que había condiciones bastante adversas, una de ellas el viento que me parece que afectó mucho más que el frío y también la lluvia que empezó a caer desde muy temprano en la ciudad de Columbus. Después, este partido que se sabía que podía darse de manera ya muy complicada y que Estados Unidos podría aprovechar las jugadas a balón parado para hacerle daño a la selección mexicana como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Esben Goranerikson hace un planteamiento que es interesante que la selección mexicana trató de desarrollar que poco a poco se ve que le van entendiendo al sueco, pero la eliminatoria se está jugando y no hay bastante tiempo, es decir, que los resultados se tienen que dar de inmediato y a Esben desgraciadamente no se le puede estar dando más tiempo para que comprenda más del fútbol mexicano o para que entienda al futbolista mexicano y su idiosincrasia. Creo que hizo el planteamiento que mejor le combino, aunque sigue muy enamorado de Giovanni Dosantos, que no tenía por qué alinearlo desde el inicio, tal vez se necesitaba un jugador de mucho más sacrificio como Luis Pérez, que es más comprometido, que trabaja más en los partidos y que hubiera apoyado obviamente a Pavel Pardo en ese medio campo. Pero bien, Esben decidió poner a Giovanni Dosantos, también al Venado Medina, a Nery Castillo, jugadores que no ayudan mucho en la marca, que son más ofensivos, que saben ir al ataque. Y en esta ocasión, en cuanto al partido se refiere, se vio el compromiso sí de los jugadores en los primeros, ¿qué quiere usted? Veinte, treinta minutos después, por ahí empezaron a fallar algunas situaciones. Lo primero, pues, es la lesión de Nery Castillo, por ahí de el minuto treinta, un jugador que viene de estar haciendo pretemporada. Esben lo pone para iniciar un partido en el que se requería, repito, muchísimo sacrificio. Había que ayudar a los compañeros en la recuperación. Había también que ir al ataque porque si algo le ha faltado a esa selección es gol. Y Esben Goran Eriksson lo sabe bastante bien. Por ahí manda a Carlos Ochoa tratando de aprovechar más la velocidad del delantero de la Chivas. ¿Cierto que Ochoa está jugando muy bien en el Guadalajara? Sí, pero hay que ver cómo juega el Guadalajara. ¿Cuántas jugadas de gol está generando partido tras partido? Y la selección no juega así. La selección no genera jugadas de gol, por más que estuvo ahí el venado Medina y que conoce bien a Carlos Ochoa y que apareció Nery Castillo, que no está en su buen momento futbolístico. Así que podemos decir que en el transcurso del partido Esben debió ajustar de alguna manera de cómo vio que se iba dando el desarrollo del encuentro. Para colmo de males, al minuto 42 se presenta una jugada a balón parado. La selección no tenía tres defensas centrales que me parece que ahí se equivoca Esben al solamente poner a Arón Galindo y a Rafa Márquez. Se requería de un jugador de mayor estatura que también ayudara un poquito a defender bien el tiro de esquina. Segundo poste y lo cabecea Landon Donovan, que no es un jugador alto, pero sabe bien cómo su equipo trabaja ese tipo de acciones. Y entonces vino el cabezazo de Donovan, mete el balón al corazón del área. Ahí aparece Onyegu para meter un cabezazo. Reacciona muy bien Osvaldo Sánchez, pero el balón queda a la deriva. Y Michael Bradley, que es el hijo del entrenador de Estados Unidos, Bob Bradley, aprovecha la ocasión para marcar el primer gol del partido. Con eso se van al descanso. México empieza a carecer de muchas cosas. Sobre todo se viene la desesperación también en ocasiones hasta la frustración de algunos jugadores. Hay que decirlo así porque el error que comete Rafael Márquez de dejar el equipo con 10 jugadores es una tontería. Hoy está siendo muy criticado el capitán de la selección mexicana por esa acción en la que le fue a dar una patada al portero y se gana la roja directa. No pensó Rafael Márquez en la clase de partido que se estaba jugando. Había que sacar un resultado positivo como sea de Estados Unidos para después llegar con confianza y enfrentar aquí a Costa Rica. Ese partido del próximo mes en el estadio Azteca va a ser determinante para el futuro de Sven Goran Eriksson. Hay que recordar que ya de cara al mundial del 2002 México pierde partido muy importante en el estadio Azteca frente a los ticos. Situación que ya puso al borde del despido al técnico en aquel entonces Enrique Mesa pero que fue muy doloroso ese Aztecazo al perder frente a Costa Rica. ¿Qué va a pasar? Obviamente que los ticos ya se dieron cuenta que la selección mexicana no está funcionando como sucedió en aquella ocasión. Vienen de nuevo a Azteca saben que ya ganaron así que van a venir con una actitud de tratar de conseguir los tres puntos. Se le va a complicar muchísimo el partido a México porque Costa Rica no está jugando mal así que mucho cuidado otro Aztecazo en el fútbol mexicano no se puede permitir. Hay que alertar a todos porque también los directivos tienen mucho que ver en esta situación por darle demasiado tiempo a Sven Goran Eriksson y se ha visto que esta selección no está funcionando. Le recuerdo que como visitante desde que llegó Sven Goran Eriksson para dirigir esta eliminatoria mundialista hay solamente un empate desesperado en Edmonton. Se perdió en Honduras, se perdió en Jamaica, se perdió contra Estados Unidos en Columbus. ¿Qué debemos esperar entonces en esta eliminatoria mundialista? ¿Un equipo localista que solamente consiga puntos en casa? Pues bueno, si va a ser así, yo quiero ver ganar a México el próximo mes de marzo frente a Costa Rica y además de eso, ver una buena actuación del tricolor. Si no, señores Sven Goran Eriksson, adiós. Yo soy Salvador Aguilera y quiero invitarlos a que visiten el blog de mi compañero joseluisarevalo.radio13.com.mx. Hasta la próxima.